Muy tempranito por la mañana y mi primera actividad laboral es una cata de alcohol, claro que sí, estamos trabajando en una bebida y miren, el trabajo no puede parar, uno se sacrifica Miren este vodka que sacaron mis socios de Gran Malo, se llama Community Está bien cool, este nada más se está vendiendo en Estados Unidos, en California, en Nueva York Pero está cool, no me gusta que no hay etiqueta, o sea que es así de hipster Vine al baño y a ver, naturalmente cuando estás en el baño como que te escupes, no es natural Yo no me di cuenta que tenía el cubrebocas puesto, escupí en el cubrebocas Ahora tengo un cubrebocas muy húmedo, no sé qué hacer Miren, le pasé un trapito, le pasé una servilleta, todo chido Ahorita consigo otro, ¿ok? Hasta nuevo aviso estaremos con la nariz húmeda Oigan, miren lo brillante, de verdad brillante Que es la imagen de Luisito Comunica regalando una lavadora Quiero conocer el contexto real de esa foto ¿Quién es ese hombre? ¿Por qué es tan generoso para regalar lavadoras? ¿Y dónde está regalando esa lavadora? ¿Quién es el hombre que está junto a él? ¿Por qué es una persona de corazón tan bondadoso? ¿Por qué está regalando una lavadora? Tantas preguntas, pero me flipa Quiero conocer a un hombre tan bondadoso Miren, según yo todo, mamoncito me había salido con mis audífonos No, para las llamadas que tengo que hacer en el coche ahorita Mis audífonos No hay audífonos Y ya me acordé que los había dejado aquí en el bar Vaya tremendo fail ¿Quién está de cumple hoy? Yo ¿Quién? Yo Arisipi está de cumple ¿Ya la felicitaron? Hoy se celebra Hoy se celebra en grande Arisipi está cumple 27 El 25 Miren, miren la playera de este brother Es un dui Es la playera más perra que he visto No en el día, no en la semana Tal vez en el año Muy chida Para el cumple de Arisipi Obviamente se tenía que venir a comer al té La comida perfecta para todo cumpleañero Miren, esto es jaiva Sabroso Delicioso A comer chavocha, ¿no? Que la celebración continúa Este es solo el comienzo de la celebración de Arisipi Va a estar buena, ¿eh? Va a estar extensa Va a estar tensa, ¿verdad? Terifásica Terifásica es su gran palabra Oigan, y la verdad es bien chido cuando aquí en Deigo Conocemos a cumpleañeros, ¿no? O sea que si pasa mucho que es mi cumpleaños Que yo era el Deigo Es bonito, es cool Y se les da un trato bonito Se piden su pastelito o el que bailan ¿Eh? Su velita Es rico para cumpleaños Y por supuesto Nos pedimos unos cocteles De la saga de Pokémon De coctelería de Deigo Son seis Pokémones en total ¿Ok? Seis Este es el Mewtwo Este es el Mewtwo Pero vengan a pedir los demás Vengan a probarlos A disfrutarlos A disfrutarlos ¿Se me sopla o qué onda? Yo espero que se va Miren este señor Vaso Que compré Oh, está mamoncito Aparte así con la vida Se ve muy chido Aunque no sé si tan chido Como el pastel de bobo esponja Pastel de bobo esponja Para Arisita Claro que sí ¿Qué está más chido? Vaso de calaca O pastel de bobo esponja Para Arisita Es una difícil Muy dura decisión Vamos a discutirlo Como adultos Arisita haciendo la repartición De la torta La piqué bien bonita Mira Sí Sígueme Para más cursos Más tics De cómo picar el pastel Esa es una buena pregunta ¿Cómo así? No, no, no No, no No Así lo hace El TikTok El TikTok El también da mucho TikTok Ah, güey Claro No, no, no Todos se arrecharon durísimo Durísimo No, no No, no Ah, es eso Ah, pero ese tema ¿Qué es?